¿Qué tal amigos de las redes sociales? Te saluda Tatiana Bedoya, vendedora de propiedad raíz en la región de Sacramento, en el norte de California. He estado en este mercado ya por 24 años, pero muchos de ustedes me conocieron hace muchísimos años, ni vamos a contar cuántos, como presentadora de noticias de la cadena Univision y también como reportera investigativa. Lo bonito de esta historia en este video en particular es que fue precisamente un reportaje investigativo por el cual fui galardonada con un premio Emmy que está acá a mis espaldas, lo que me inspiró a convertirme en vendedora de casas. La historia de aquel entonces se trató de un estafador quien transfirió el título de la casa de una familia bajo su nombre, todo porque esta familia confió en este desconocido y ellos firmaron simplemente los papeles de su hogar. Gracias a esta investigación que hicimos, esta familia y otras más quienes fueron víctimas de este mismo estafador pudieron recuperar sus casas. Esa necesidad de la comunidad de poder encontrar a un profesional en el que pueden confiar cuando se trata de una de las inversiones, seamos realistas, más grandes de la vida de un ser humano fue lo que me inspiró y cambió mi trayectoria profesional. Así que si tú estás planeando comprar o vender casa en el área de Sacramento acá en California o necesitas simplemente una recomendación de un agente de bienes raíces en el que puedas confiar en cualquier parte del mundo, asegúrate de contactarme. Mi información está acá en la parte baja de la pantalla. Espero poder guiarte para que hagas tu sueño de compra de casa o venta una realidad en este 2024. Nos hablamos pronto.